que tiene fe por encima de las circunstancias, ¿verdad que sí? porque nuestro Dios más grande es cualquier cosa así que hoy queremos saludarte gracias Señor, gracias Señor si tuvieras fe como un grado de mis pasajas y eso lo dice el Señor si tuvieras fe como un grado de mis pasajas y eso lo dice el Señor su leal y mi mamá alzame muévete 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 alzame muévete muévete esa montaña se mueran 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 muévete 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.